1, 2, 3 Vamos, 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 vamos Arriba, arriba, seguridad, arriba Arriba Aguas, aguas, aguas ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, chaparro! ¡No puedo! Tranquilo, chaparro ¡Otro! Tranquilo, chaparro ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vale! ¡Vale! Tranquilo, chaparro ¡Espacio, compay! ¡Ey! ¡Necesito otro más! ¡Necesito otro más acá! ¡Umpay! ¡Uno más! ¡Acá! ¡Intervención! ¡Ey! ¡Esto dos más! ¡Dos más! ¡Dale! ¡Entra! ¡Esto! ¡Sale! ¡Pay! ¡Esto! ¡Sale! ¡Pay! ¡Sale! ¡Granada! ¡Granada! ¡Esta! 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 ¡Pay! 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 ¡Pay al lado! ¡Ey! ¡Sale! ¡Avanzamos! ¡Ey! ¡Tren! ¡Listo! ¡Dos! ¡Avanza! ¡Vamos! ¡Vamos a cubrir de aquel lado! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Acuántenme! ¡Vamos entrando! ¡Entrando acá! ¡Acuánten los disparos de aquel lado! ¡Acuánten los disparos de aquel lado! ¡Otro! ¡Vente! ¡Apóyalo! ¡Entra! ¡Rápido! ¡Muévase! ¡Apóya! ¡Entre! ¡Vamos! ¡Entra! 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 ¡Busca la escalera! ¡Vente! ¡Dale! 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 ¡Cuidado ya! ¡Cuidado de aquel lado! ¡Cuidado de aquel lado! ¡Cuidado de aquel lado! ¡Se da la ventana! ¡La ventana! ¡Cuidado de aquel lado! ¡Tenemos este! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Vamos! ¡Espacio! ¡Tengo la ventana! ¡Tengo esa! ¡Hay más ahí! ¡Ey! ¡No! ¡Este! ¡Este! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sale! ¡Mueves allá! ¡Apóyalo aquí! ¡Ey! ¡Sale! ¡Apóyalo acá! ¡Este! ¡Uno! ¡Este! ¡Uno más! ¡Sue para acá! ¡Ven! ¡Este! ¡Apóyalo! ¡Cóbreme esa puerta! ¡Esa puerta! ¡Ey! 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 ¡Está el mundo! ¡Ey! ¡Entren en esa! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Ey! ¡Dale! ¡Uno a veces! ¡Una a veces! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale! ¡Vene! ¡Uno a veces! ¡Uno a veces! ¡Ey! ¡Una a veces! ¡Uno a veces! ¡Uno a veces! Observa, si no ves nada, no desplores. Baje, baje, baje. Dale. Se va a regresar. Dale. Dale. Bien, arriba, arriba. Arriba. Suban, suban. Un buen país. Quedan ahí. Esa la va de afuera. Quedan ahí. Tranquilo, no hay paro, no hay loco. Está limpio, está limpio. Revísenme bien. Revísenme bien. Oiga, pero estamos en radio que chequemos la salida de escape de ese güey. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Dos aquí. Aguanta, fíjate con la excusa. Mira. 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 Que te quedas. Allá, ¿sabes? Que me ha robado el chuto. Círate. Mueve. Círate. 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 Levanten eso. Levanten eso. Seguimos arriba. Vamos arriba. Ey. Arriba. Arriba. Escudo. Escudo. Sale, salga. Escudo. Ey. Círate. No te claves. No te claves. Queda la intervención arriba. Queda la intervención arriba. Arriba, arriba. Vamos con el escudo. Dale. Vamos. Buen país, buen país. Nada más hacer. Vamos. Aguante, aguante, aguante. Aguante, aguante. Seguridad allá. Dale. Vamos despacio. Vamos despacio. Vamos con ustedes. Dale. Dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Aquí lo tengo. Aquí lo tengo cubierto. Dale. Apóyale. Apóyale ya. Avance, avance, avance. Vente, vente, vente. Vente, vente. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Ya están numerados. Salgan. Lo tengo aquí. Aguanten, avancen. Avancen. El primer cuarto, el primer cuarto. Avancen. Avancen. Dejen de disparar, avancen. Tomen largo, tomen largo. Limpio. Entren, entren. Avancen. Vale, tres más. Sama. Dale. Vente. Vente, puente. Dale. Véltate. Dale. Ahora, vente. Dale. Muchas puertos. ¿Hay alguien aquí? Tranquilo, güey. ¿Aquí alguien? No, no hay nadie ¿Por qué entran? Revisen ahí, revisen abajo, los clases, todo Con seguridad Revisen rápido Levántalo, allá arriba Allá arriba Dale, apóyalos ahí con el escudo Dale, hey, deja la lombra, vámonos Dale Apoyo, hey, hey, hey Cuidado, no tanta gente en el pasillo No tanta gente en el pasillo Espacio Sale Entra, sale, apóyalo Cuidado en el largo, hay otro pasillo allá Hay otro pasillo allá Arriba Sale, arriba Arriba Abajo de la cama Sí, sí, lo tengo Sale, levanta la cama Lo tengo Levanta la cama Levanta la cama Levanta la cama No pasa nada Abre Abre Si no pasas a la izquierda Te vas Levanta la cama Dale, hey, ponto de la cama Dale, hey, ponto de la cama No pasa a la izquierda No pasa a la izquierda ¡Dópelo! Abre Abre Si piedra No pasa a la izquierda Ya lo hay ¡Dale, si alguien sale te mueres! Tírate al suelo, tírate al suelo. Tírate al suelo. Tírate al suelo, tírate al suelo. 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 Tírate al suelo.